Con la finalidad de fomentar e impulsar las actividades deportivas y recreativas que generan bienestar para los oaxaqueños, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, realizó este miércoles la entrega de aparatos para 240 gimnasios que serán instalados al aire libre. Lo anterior como parte de la primera etapa del programa que beneficiará a 50 municipios de la entidad con una inversión de 15 millones de pesos. El interés de la fundación y del gobierno del estado es precisamente que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan utilizar estos equipos para hacer deporte. Es una contradicción en un estado con altas tasas de marginación, con altas tasas de pobreza. También tenemos altas tasas de obesidad y esto tenemos que combatirlo, no solamente con una buena alimentación, sino también con la actividad deportiva. Como aquí se señalaba tiempo atrás, platicando con don Alfredo Jar, presidente de la fundación, hablábamos de cómo podíamos masificar más el deporte y de ahí surgió la idea de poder apoyar a las autoridades municipales con estos equipos deportivos, con estos gimnasios al aire libre. Que en esta primera etapa, como aquí se señalaba, lo que pretendemos es cuando menos 500 de estos equipos poderlos hacer llegar a diferentes municipios de la ciudad de Oaxaca. Lo que reste de nuestra administración llegara a la cifra de cuando menos mil gimnasios de estos para diferentes municipios, en los cuales en algunos habrá más de uno. Me comentaban acá que ya en la ciudad de Oaxaca hay 30 gimnasios al aire libre y queremos que en diferentes municipios y en función de estas convocatorias que seguiremos sacando, pero sobre todo en el compromiso compartido, porque no solamente es dotar por parte del gobierno del estado o la fundación de este equipo, sino también es que las autoridades municipales nos ayuden en la identificación del predio y en el mantenimiento de estos equipos. Por su parte, el secretario de administración, Alberto Vargas Varela, dio a conocer que en esta entrega se beneficiaron a 13 municipios que fueron elegidos por presentar el mayor índice de población, así como un alto grado de marginación. Agregó que a esta iniciativa se suma también la fundación Alfredo Harp Elú, quien otorgará 240 gimnasios adicionales. Con el propósito de transparentar este proceso, el gobierno del estado y las autoridades municipales correspondientes, estamos suscribiendo contratos de comodato donde se especifican los derechos y obligaciones para ambas partes. Para llevar a cabo este programa, el gobierno del estado gestionó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una parte del financiamiento para la adquisición de 240 gimnasios al aire libre destinados a municipios con alta densidad poblacional, importante grado de marginación y elevados índices de delincuencia. 100 gimnasios se adquirieron con recursos estatales y 140 con los correspondientes al Fondo de Infraestructura Deportiva Estatal Federal. La Fundación Harp Elú se ha unido a este esfuerzo en favor de la población. Está cumpliendo el compromiso que asumió cuando la entrega al Premio al Mérito Deportivo 2012, anunció que se llevaría a cabo un programa para la activación física. Para concluir, el gobernador del estado informó que a este proyecto se suma la construcción del Polideportivo Benito Juárez en Guelatao, el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza y el Complejo Deportivo Zona Poniente de Oaxaca, obras de infraestructura que permitirán a los oaxaqueños instalaciones óptimas para el desarrollo de diversas actividades recreativas y competitivas. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.